¿Cómo puedes hacer reír sin escuchar las carcajadas? Eso no tiene lógica. ¿Quién hubiera pensado que un niño de jaca pudiera convertirse en la principal estrella neoyorquina? Estoy en un proyecto sobre una película de circo y te quiero en ella. No veo películas, son un desperdicio de talento. Antes de ser payaso yo quise ser mago. ¿Ah, sí? ¿Y por qué no lo fuiste? Porque mi madre me llevó al hipodrome, el colosal teatro londinense, donde actuaba el mejor payaso del mundo. ¿Sabías que detrás de cada buena intención hay una catástrofe? Y detrás de cada catástrofe, un buen chiste. La gente no comía, ahorraba, solo por conseguir una entrada para poder verte. Comer no es tan importante a veces. Nada acaba hoy. El triunfo y el fracaso, tú lo sabes, nos agarran siempre solos. Llega hasta el corazón de mucha gente. Ese es nuestro secreto, ¿no lo recuerdas? ¿Nueve temporadas en el teatro más grande del mundo es ser fugaz? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!